La cadena de supermercados Mercadona ha anunciado que denunciará la expropiación alimentaria protagonizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, en el establecimiento de Esija en Sevilla, donde dirigentes del SAT protagonizaron una acción sorpresa al entrar en el supermercado para cargar carros con alimentos y artículos de primera necesidad, con la idea de llevárselos sin pagar y entregarlos a una ONG. Expropiando alimentos de primera necesidad para entregarlos en un banco de alimentos en la comarca, bien en los ayuntamientos, bien en la Curroja, donde realmente nos lo admitan, para repartirlo a la familia. Mercadona asegura ser consciente de que la situación económica actual es preocupante y agrega que comparte tales preocupaciones, pero entiende que la mejor forma de salir de ella es esforzándonos en seguir creciendo y crear empleo.